Desde Madrid, el Observatorio de la Mujer, de plena incursión, con María Huiz y con la Mare. Con toda nuestra capacidad y nuestras ganas de libertad, las mujeres lucharemos por la plena igualdad. Somos valientes que no nos digan que no, somos y los seremos que se escuche nuestra voz. Autogestuarias, creativas, compartiendo fuerzas, empoderando, luchando por mis derechos. Visibilidad, igualdad, no más fechos de cristal. Queremos visibilidad, igualdad, no más fechos de cristal. Un mar de mujeres que movemos solas. Somos capaces de hacer cualquier cosa de diferente manera cada una. Somos brillantes y dignas como la luna. Vivas eternamente. Queremos cumplir nuestros sueños. Vivas y felices. Luchamos pa' que nuestro mundo sea más grande y más bello. Sea más grande y más bello. Queremos respirar nuestros derechos, volar en libertad y opinar. Ser el reflejo de una nueva y bella sociedad. Mujeres llenas de vida. Mujeres llenas de vida, igual que las demás, que el mundo ha querido invisibilizar. Vivas por las que defienden la igualdad. Viva por las que defienden la dignidad. Vivas por las que defienden la igualdad. Vivas por las que defienden la dignidad. Vivas eternamente. Queremos cumplir nuestros sueños. Vivas y felices. Luchando pa' que nuestro mundo sea más grande y más bello. Sea más grande y más bello Somos luchadoras, somos guerreras y luchamos con nuestra fuerza Somos trabajadoras y queremos ser felices Tenemos autoestima y vivas queremos estar siempre y ahora Somos sabias, somos valientes y luchamos con los dientes Por nuestros derechos y los de todos los seres En la lucha de las mujeres somos un solo corazón Viva la lucha de las mujeres, que es la lucha de la humanidad ¡No los cansaremos jamás! Viva eternamente, queremos cumplir nuestros sueños Vivas y felices, luchando para que nuestro mundo sea más grande y más bello ¡Oh, oh, oh! Sea más grande y más bello ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Activas y fuertes, compartiendo nuestras redes ¡Oh, oh, oh! Diferentes Posibles Creadoras ¡Oh, oh, oh! Unidas Divensas Transformadoras ¡Oh, oh, oh! ¡Mujeres vivas! ¡Viva las mujeres! ¡Viva las mujeres! ¡Eh! 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 ¡Eh!